Hola amantes de la ciencia, soy Maylin Araya, y hoy en el conocimiento científico, les presentaremos a cuatro personas muy influyentes en la investigación científica. Veremos que nos proponen estos importantes autores de la ciencia en el presente programa a través de sus diferentes obras. Para ello tenemos un enlace con cada uno de estos destacados científicos. El primero con el que nos conectaremos es Fred Kerlinger, autor de la ciencia y el enfoque científico. Hola Kerlinger, es un gusto tenerle con nosotros. Puede interiorizarnos sobre sus propuestas por favor. Saludos desde Nueva York, Estados Unidos. Es realmente un agrado para mí, participar en esta entrevista. En esta ocasión les hablaré del primer capítulo de mi libro Investigación del comportamiento, llamado La ciencia y el enfoque científico. Acá explico que para entender lo que es la ciencia debemos saber que ésta utiliza esquemas conceptuales y estructuras teóricas, además, prueba de forma sistemática y empírica las teorías e hipótesis, intenta controlar posibles causas extrañas y por último, busca relaciones de manera consciente y sistemática. En el libro menciono a Charles Sanders Peirce, él hace un tiempo atrás habló de cuatro formas generales de conocer o establecer creencias, mediante los métodos de, método de la tenacidad, método de la autoridad o creencias establecidas, método a priori, y método de la ciencia. La ciencia es una palabra mal interpretada. Parece ser, que hay una serie de estereotipos. Estos limitan al estudiante para entender la ciencia, las actividades y el pensamiento del científico y la investigación en general. Por esto, hay dos amplias visiones de la ciencia según James Conant, la estática y la dinámica. Además que el objetivo básico de la ciencia es la teoría, explicar los fenómenos naturales. Otros objetivos de la ciencia que he mencionado en el libro son, la explicación, comprensión, predicción y control. También hablo del enfoque científico, que es una forma especial y sistematizada del pensamiento y del cuestionamiento reflexivo. John Dewey, 1933-1991, en su influyente trabajo How We Think, delineó un paradigma general del cuestionamiento y este está integrado por problema-obstáculo-idea, hipótesis, razonamiento-deducción, y observación-prueba-experimento. Muchas gracias Kerlinger, su conocimiento nos deja más apasionados por el mundo de la ciencia. No, muchas gracias a ustedes por el espacio para transmitir algo tan importante para los estudiantes de la ciencia. Ahora con ustedes Mario Bunge, autor de la ciencia, su método y su filosofía. Hola Bunge, ¿cómo está? Es un placer para, todos tenerle en el programa de hoy. Hola Maylin, saludos desde Argentina. Cuando hablamos de ciencia se entiende como el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, que da paso a la utilización y barra o aplicación de métodos tales como, 1. la ciencia y conocimiento verificable donde la clave indica que lo fundamental se experimenta buscando la verdad. 2. la veracidad y verificabilidad donde la clave se define es la comprobación de los hechos. 2. 3. la hipótesis científica donde se aclara que la generalidad es un factor importante en las investigaciones. 4. método científico definido como las etapas de la creación y formulación de una hipótesis. 5. método experimental el cual el trabajo se basa en la causa y efecto. 6. métodos teóricos aplicando en los hechos sus predicciones. 7. en que se apoya la hipótesis científica que vendría siendo el soporte del trabajo. 8. la ciencia técnica y arte donde la comunicación toma el rol determinante. 9. la pauta de investigación científica donde se formula el problema construyendo el modelo, deduciendo las consecuencias, probando la hipótesis e induciendo las conclusiones. 10. extensibilidad del método científico donde muestra la ciencia como pensamiento razonable y probable. y 11. el método científico es un dogma mas el cual busca la verdad aunque el método sea opuesto al dogma, la seguridad de excluirlo no debe ser determinante. existen dos tipos de ciencias, formal y fáctica. la formal, sus sistemas tratan con entes ideales que implican condiciones abstractas e interpretadas. sus sistemas son lo lógico y lo matemático. la fáctica, son aquellas que existen en el mundo real, lo natural y lo social. eligen la observación y la experimentación. las características de la ciencia fáctica, es que el conocimiento científico debe trascender de los hechos, debe ser claro y preciso, comunicable, verificable, sistemático, general, legal y predictivo. la ciencia debe ser analítica, explicativa, abierta y útil. la investigación científica debe ser especializada y metódica. oh, cuánta información valiosa, muchas gracias Gunge. nos vemos, ah. y recuerden que es importante enseñar a estudiar por cuenta propia, a buscar por cuenta propia, a asombrarse. y para concluir, este programa no lo podemos finalizar sin antes escuchar a nuestros queridos autores de paradigmas en competencia en la investigación cualitativa, Egon Guba e y Bona Lincoln. Hola Maylin, saludos desde Chicago, Estados Unidos. Hola televidentes. Saludos desde Florida, Estados Unidos. Hoy hablaremos de los paradigmas en competencia de la investigación cualitativa. Esta, última década, se han aumentado las discusiones sobre paradigmas y sus métodos, problema, asociado a la cuantificación. Por lo que ha llevado a un aumento de interés por los, paradigmas alternativos. Ustedes se preguntarán, pero, ¿qué es un paradigma? Bueno, un paradigma puede considerarse como una serie de creencias básicas, o metafísicas, que se basan en supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Son cuatro los paradigmas que actualmente están en competencia, o que hasta muy recientemente han estado compitiendo por ser aceptados como el paradigma preferido, para guiar e informar a la investigación. Estos son el paradigma positivismo, el paradigma pos-positivismo, el paradigma teoría crítica y relacionada, y finalmente el paradigma constructivismo. Estos paradigmas se pueden resumir de acuerdo a las respuestas obtenidas de tres preguntas fundamentales. 1. La pregunta ontológica. 2. La pregunta epistemológica. Y 3. La pregunta metodológica. Espectacular Guva y Lincoln, muchas gracias, son unos grandes de la ciencia. Bueno Maylin, muchas gracias por tu invitación a este programa tan espectacular. Que nos, nutre cada día con nuevo conocimiento científico. Hasta la próxima. Se les agradece a todos los invitados del día de hoy, hemos quedado fascinados. Cuánto conocimiento maravilloso nos han brindado en el programa de hoy. Bueno nuestros queridos amantes de la ciencia, hemos llegado al final de este programa. Pero no estén tristes porque los esperamos en el próximo programa con más información sobre la ciencia, aquí, en el conocimiento científico. Y como decía Albert Einstein, cualquier tonto puede saber, el punto es entender.